Hoy es día viernes de cuaresma, viernes penitencial por excelencia. Y qué bella esta palabra, porque nos toca una de las grandes raíces para la conversión. Escúchala. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, de los versículos 20 a 26. En el sermón de la montaña, dijo Jesús a sus discípulos, les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó, no matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano. Y el que trate a su hermano de estúpido, merece ser llevado ante el tribunal. Y el que lo trate de imbécil, merece el fuego del infierno. Por eso, si al ir a presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Si te ponen pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Maravilloso llamado del Señor a conversión, a no maltratar al hermano. Fíjate que hasta una palabra puede herirlo y esa palabra debemos evitarla. El Papa Francisco ha sacado un catálogo hermosísimo. Lo compartiremos en otra ocasión de pequeñas penitencias para la cuaresma, donde él dice, no todo el mundo puede hacer abstinencia de carne, porque en muchas partes ya ni carne hay. Muchas personas no pueden hacer penitencia de comida porque solo una comida tienen. Pero sí podemos hacer penitencia. Y sobre todo pone actos como este, el perdonar, el no ofender de palabra ni de mirada, el tratar de vivir siempre en cariño y en comprensión con todos los demás. Qué bello es convertirnos a ti, Señor. Ayúdanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.